Gracias por abrirnos nuevamente las puertas de sus hogares para estar acá con ustedes en Acción Positiva. El domingo pasado estuvimos tocando el tema del Instituto Electoral y cuáles son sus funciones dentro de nuestra población y dentro de este proceso electoral y hoy continuamos ya que es un tema sumamente importante y tenemos nuevamente acá al doctor José Inocente Moreno que nos acompaña y que ha tenido una suficiente experiencia en ese tema y es director del Instituto Electoral que son dedicados como mencionábamos anteriormente en el otro programa a la formación y capacitación en temas cívicos, políticos y electorales, pero quisiera que tocáramos nuevamente y resumiendo doctor, gracias por estar con nosotros, coméntenos qué es el instituto y cuál es la función para poder entrar en contexto nuevamente en ese tema por favor. Pues de nuevo muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirnos llegar a todo a toda la población por este medio y dar a conocer temas que son muy importantes y que a veces no conocemos con claridad. El instituto es el es el brazo del Tribunal Supremo Electoral que nos permite formar y capacitar a la población o a diferentes grupos objetivos en temas que tienen que ver con civismo, con política y con la dinámica electoral. Y de ahí el nombre, que siempre lo aportamos en Instituto Electoral, pero realmente es el Instituto de Capacitación de Información Cívico, Político y Electoral. Muy bien, doctor, en el programa anterior, una de las últimas preguntas que le realicé fue en cuanto a la capacitación a juntas electorales y juntas receptoras. Hablemos y retomemos un poquito este tema porque es bien importante hablar sobre cuáles son entonces los ejes en los que se basa la capacitación de esas juntas, por favor. Sí, cómo no, si recordamos, habíamos hablado que se conforman tres tipos de juntas, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. Ellas conforman lo que se conoce como los órganos electorales temporales. Nosotros les capacitamos a ellos en varios temas, principalmente en el tema de sus atribuciones y sus y sus funciones, en el tema del ejercicio de su labor, cómo planificar, cómo realizar un presupuesto, qué pueden y qué no deben hacer y en el tema de qué sucede en el día que nosotros denominamos el día de, que es el día de las elecciones, cuál es la dinámica del voto, cuál es la dinámica del día de las elecciones, qué imprevistos se pudieran dar y qué acciones tomar si alguno de estos entrevistos se presenta. Es obvio que no podemos abordar todos porque no podemos predecir qué va a suceder, pero se da una capacitación de la manera más integral posible que va desde generalidades de la ley electoral y de partidos políticos hacia llegar a sus funciones y obligaciones como miembro de la MED. Algo importante acá que hay que hacer notar es que ninguno de los conformantes de estas juntas electorales, ya sea la departamental, la municipal o las receptoras de votos, trabajan para el Tribunal Supremo Electoral. Todos ellos son ciudadanos que son convocados por diferentes mecanismos que deciden participar en el proceso de conformando alguna de estas juntas, no reciben ningún salario por parte del tribunal y que se convierten automáticamente en el aval del proceso para que el mismo esté en las manos de los ciudadanos, que sean ellos los custodios del mismo y que puedan garantizar la neutralidad y limpieza del proceso electoral. Doctor, me imagino que muchos de los ciudadanos que forman parte de estas juntas electorales o juntas receptoras han participado en otros procesos, pero hay muchísimas personas que es o que están participando por primera vez. Eso me imagino que influye también bastante en ustedes y en la capacitación que se les ofrece. Totalmente. Digamos que en la actual magistratura, todos los magistrados han dado al Instituto Electoral su confianza para el buen funcionamiento del mismo. Han pretendido que en esta ocasión haya un balance, digamos, entre gente nueva y gente que ya conformó estos órganos. Y ambos son, digamos, indispensables en el funcionamiento de los mismos. Pero, como tú bien lo dices, a nosotros nos obliga a enfocar la formación y la capacitación desde una perspectiva diferente, aprovechando la experiencia de quienes ya han participado en otros procesos y van a volverlo a hacer para llevar esas experiencias y los conocimientos básicos a las personas que se están integrando por primera vez alguno de estos órganos electorales. Esta dinámica enriquece muchísimo la participación del ciudadano porque le permite a él entender, número uno, que el proceso electoral le pertenece a él como ciudadano y que su participación es indispensable porque es él el que se convierte en el aval del mismo. El Tribunal Supremo Electoral como autoridad electoral, pues, se convierte en un organizador y administrador del evento, pero todo está en manos de los ciudadanos. Y además permite mantener con constancia la participación, generando lo que nosotros denominamos un entretejido de la cultura cívica. Esto permite que el sistema democrático en sí permanezca activo, permanezca dinámico, evolucione sanamente y cada vez haya más personas participando en él, que es el combustible real del sistema. Doctor, en el programa de hace una semana también usted nos comentaba que hay infinidad de cursos que ustedes ofrecen para las diferentes esferas a las que van dirigidos y también me llama la atención que ahora usted mencionaba algo en la capacitación que realizan hacia esas juntas, que también se toman en cuenta posibles escenarios. Hay un curso especial para el manejo de conflictividad. Este es un curso muy importante debido a también escenarios que hemos vivido anteriormente en procesos electorales. fíjate que digamos la organización del evento gira en torno a muchas instancias. Dentro de esas instancias hay mesas que nosotros denominamos mesas técnicas o mesas de trabajo. Está por ejemplo la mesa de gestión electoral que ve algunas partes del proceso y de la y del funcionamiento del mismo. Pero está una mesa que trata sobre el tema de la conflictividad electoral y la generación de una cultura de paz. En esta mesa se analiza el historial de en qué municipios ha habido por diferentes razones algún tipo de conflictividad, cómo ha evolucionado en los diferentes procesos electorales, qué se esperaría para este proceso electoral y cómo llegar a estos municipios para poder prevenir que los conflictos se den. Y si se dan, dotar de herramientas que permitan manejar adecuadamente el conflicto y encontrar soluciones que alimenten positivamente el proceso electoral. Es un trabajo muy bonito, muy coordinado, que tiene una naturaleza de mucho tiempo y que nos permite como instituto llegar a través de la herramienta más poderosa que hay para la transformación social, que es la educación, la formación y la capacitación para poder lograr la meta que todos queremos. Tener una sociedad que funcione dinámicamente, pero que evite los conflictos y que de darse los pueda solucionar de una manera adecuada y que cada vez que tengamos un proceso electoral, este ya sea, digamos, algo habitual, que se maneje de una forma muy normal, que se maneje de una forma muy particular, que positivamente contribuya a el desarrollo del país. Y aquí todos jugamos un papel muy importante. Retomamos de nuevo que el proceso está hecho para que el ciudadano se empodere de él, se apropie de él, lo custodie y le dé vida al mismo. Claro que sí. Doctor, algo que me llama mucho la atención siempre tocando el tema de la Junta Receptora de Votos y cuál es el reto de ustedes como instituto y de esta capacitación. Hablemos un poco acerca de cuál es la dinámica para llegar hacia ellos, cómo se les da la capacitación de forma virtual, presencial. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, esto, como tú bien lo dices, llama muchísimo la atención porque el reto es enorme. Digamos que el estimado que tenemos, como bien lo dijimos en el programa anterior, es de tener alrededor de 25 mil 600 juntas receptoras de votos. Esto suma más o menos 128 mil personas. Estas 128 mil personas deben de ser capacitadas en diferentes aspectos, que van desde conocer generalidades de la ley electoral y de partidos políticos, sus atribuciones y funciones y cómo actuar en el día de la elección. Entonces, ¿qué hacemos? En año electoral, el tribunal nos permite a nosotros contratar capacitadores temporales y llegamos a tener alrededor de 160 capacitadores más o menos en toda la república. Ellos se suman al esfuerzo del instituto y esto se divide en talleres. Los talleres tienen tres fases. Está constituida por dos mil quinientos talleres a nivel nacional. Lo reciben todos los integrantes de las juntas receptoras de votos a través de los capacitadores temporales y en conjunto, como son tres fases, a dos mil quinientos talleres cada uno, vamos a tener siete mil quinientos talleres de formación y de capacitación. Estamos en esta ocasión pensando generar repositorios de documentación de manera digital para que cada uno de los integrantes de las juntas receptoras de votos tenga acceso a estos documentos que se le proporcionaron en la capacitación, pero que él puede tener acceso a través de la vía digital y de otros mecanismos que nos permitan estar más cerca de ellos en el en el día de la elección para que ellos se sientan seguros de sus funciones, ellos se sientan seguros de qué pueden y qué no deben hacer y puedan puedan ejercer tan digna función en un día tan especial de la mejor manera posible. Lo que queremos es que el ciudadano que se integre y se involucre en este tipo de 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 juntas receptoras de votos salga ese día satisfecho, salga feliz de que participó y de que contribuyó y que por ningún lado se vea un elemento de frustración porque eso sería para nosotros muy triste. Doctor, algo que me llama mucho la atención, estos cursos de capacitación o formación cívica que ustedes ofrecen, ¿tienen una actualización cada cierto tiempo? Sí, digamos que voy a empezar por la parte virtual. Todos los cursos virtuales que nosotros tenemos hoy por hoy tienen varias características. Número uno, tienen una ruta intuitiva muy bonita. Eso quiere decir que el curso es muy fácil de seguir para cualquier persona. Número dos, tienen actividades sumativas que le permiten y le garantizan a él asegurar que adquirió las competencias que el curso pretendía que adquiriera. Número tres, después de pasar por estas actividades formativas y sumativas, él recibe una constancia de que pasó por ese curso. Estos cursos todos tienen lo que denominamos hoy una ficha pedagógica. Esta ficha pedagógica significa cuándo fue creado el curso, cuándo fue revisado el curso, por quién fue revisado el curso y qué tipo de actualización sufrió. En la actualidad lo hacemos dos veces por año. Los cursos no se ponen en acción al siguiente semestre si las jefaturas encargadas de los mismos y los responsables de los mismos no lo revisan otra vez para actualizarlos. En el caso de los cursos presenciales, en las dinámicas de visita de campo, en el que regularmente llevamos un material que es constantemente revisado y actualizado, pero que también se llevan lo que denominamos en la jerga de la docencia presentaciones. Estas presentaciones también son discutidas por el grupo de capacitadores, son actualizadas por las jefaturas y nos permiten tener un material constantemente renovado para que las personas estén recibiendo material actualizado que les permite estar al día en lo que van a hacer y que sobre todo generen empatía hacia lo que van a hacer, porque eso es lo que quisiéramos. Que fuera una afición de cualquier ciudadano conformar alguna de estas tres juntas y que lo tenga como aspiración de vida y diga, bueno, yo participé, yo estuve, yo lo viví y sé cómo funciona el proceso electoral de mi país. Ahora, gracias doctor. Quisiera que nos comente sobre si estos cursos están abiertos a todo el público y si es así, ¿cómo pueden los ciudadanos participar? Por ejemplo, si yo quisiera venir y no estoy en ningún partido, no estoy participando activamente como en alguna junta, pero yo quiero participar de un curso, ¿puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, claro que, claro que eres bienvenida y te invitamos a hacerlo para que nos realimentes de una buena manera de algún curso que tú tomes. Tienes dos opciones. Si tú te vas por la ruta virtual, solamente tienes que acceder a la página del Tribunal Supremo Electoral, ahí aparece una viñeta que se llama Aula Virtual, inmediatamente tú entras en ese espacio, vas a encontrar un calendario de mes a mes que te da una oferta académica. Generalmente, durante la primera semana, se abren las cohortes, no tienes que pertenecer a ninguna organización, no tienes que pertenecer a ningún partido, puedes hacerlo desde tu esfera de ciudadano individual, digámosle, pongámosle el apelativo no peyorativo de común y corriente, y decides, voy a tomar el curso de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, durante la primera semana del mes, pues, te inscribes. Unos días después te llegan tus contraseñas de acceso al curso y durante las siguientes semanas tú puedes tomar el curso que tienen cargas académicas que van desde las 10 hasta las 20 horas de carga académica. Haces tus actividades, cumples con los requisitos y recibes inmediatamente tu constancia. Esa eres tú en lo individual, pero si tú eres miembro de una asociación, de un grupo o de un colectivo, puedes solicitarnos a nosotros que te generemos una cohorte especial de ese curso para ustedes y la dinámica se vuelve a repetir. En la parte presencial, tú puedes acercarte al instituto, solicitar para tu colectivo o tu asociación una capacitación en algunos temas muy particulares. Si no los tenemos, los construimos en conjunto según las necesidades que tengan y nosotros nos presentamos a ese lugar a darte las capacitaciones. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Ahora, por lo que hemos hablado en estos dos programas, aparte de capacitar, aparte de formar cívicamente, me da la impresión de que también el instituto lo que busca es romper una apatía y que hacer una convocatoria a la ciudadanía que para que sea activa participando en este en estos procesos. Hablemos un poco acerca de cómo ha visto usted en este en este momento el interés de la población, de querer participar, de querer capacitarse. Bueno, gracias por preguntarlo, porque si te recuerdas, en el programa anterior tocamos el tema de qué hacemos para conocer por qué la población, sobre todo la joven principalmente, se aleja de la dinámica de la participación. Los grupos focales nos han arrojado algunos resultados que nos permiten orientar acciones para llegar permanentemente a estos grupos e incentivar su participación. ¿Por qué nos interesa principalmente los jóvenes? Eso no quiere decir que no nos interesen los otros grupos etarios. Lo que sucede es que la masa de jóvenes en Guatemala es muy amplia. Tenemos ese beneficio que en algunas esferas por otras particularidades recibe el nombre de bono demográfico y que todavía tenemos esa virtud en esta parte del mundo. ¿Qué queremos lograr? Que ellos se involucren participando desde las diferentes ventanas de oportunidad para que puedan ser incidentes en la dinámica del sistema. Digamos que si yo voy a criticar el sistema es mucho más efectiva mi crítica si yo la conozco, si yo conozco el sistema, si yo conozco cómo funciona el sistema, cómo funciona el sistema y es mucho mejor aún si yo ya participé. Y entonces esa crítica que debiera de ser constructiva y no destructiva nos va a permitir a todos aprender como ciudadanos, como colectivos o como instituciones para que la dinámica electoral mejore día con día. Y una particularidad que hay que recordar siempre es que el sistema electoral guatemalteco está hecho para que sea el ciudadano quien lo dirija, quien lo fiscalice y quien le dé vida, ¿verdad? Pero esto necesita de una estructura muy sólida que es la formación cívica. Esta formación cívica se basa en dos marcos. El marco participativo que le da vida a la parte democrática y el marco normativo que le da vida a la parte de legalidad. La buena interacción entre estos dos marcos hace que nuestra sociedad funcione de una buena manera y que nuestros mecanismos de elección y democracia sean efectivos a la hora de elegir nuestras autoridades. Doctor, ahora quisiera hacerle una pregunta que me surge la inquietud. Pongamos que ya fue la elección, ya tenemos a nuestros representantes electos. ¿Ustedes también tienen algún tipo de capacitación para estas personas que ya están en un puesto público? Esa es una pregunta muy buena y de nuevo agradezco la oportunidad de hacerlo. Diga, en esta oportunidad nosotros no estamos trabajando solos, nos hemos unido a otras instancias de la sociedad y del Estado. Hemos trabajado grupos conjuntos con la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el Ministerio Público, con el Instituto de la Defensa Pública Penal y hemos llegado a diferentes lugares. Ahora tenemos un acercamiento con el INAP en donde estamos buscando la forma de generar cursos que le permitan a las personas que fueron electas tener una permanente formación en el ejercicio de la función pública. Quienes hemos tenido la oportunidad de ocupar un cargo público a mucha honra y que debiera ser una aspiración de vida para todos, pues hemos encontrado que hay un talón de Aquiles. Nadie te enseña a ejercer el cargo público por primera vez y tu aprendizaje a veces es muy larga. ¿Qué queremos lograr en convenio con todas estas instituciones? Generar un material que le permita a quienes han sido electos para los nuevos puestos tener una oportunidad de formación y de capacitación en el que esa curva de aprendizaje disminuya en tiempo y le permita a ellos tener mayor ventana temporal en el ejercicio de su cargo para mayores beneficios de su grupo o de su sociedad en donde fueron electos. Bueno, definitivamente es un tema tan amplio y que podríamos seguir hablando, doctor, sobre esta capacitación y formación ciudadana que tanta falta nos hace realmente. Ahora, quisiera que por favor nos diera tres conclusiones de esto que hemos hablado. Sé que es un poco difícil, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que usted podría concluir de este tema y también un incentivo a la población para que continúe participando de estos procesos cívicos? Muy complicado, gracias. Muy complicado, pero trataré de hacer. Número uno, entender que la mejor forma de construir, de hacer y de tener una cultura cívica estable es participando. Entonces hacemos un llamado a la población en general a que participe desde donde ella quiera participar. Puede participar ejerciendo un voto responsable, pero esto significa conocer planes de trabajo, esto significa conocer el sistema democrático del país y cosas por el estilo. Pero que participe. Si ella quiere participar como observador, que participe como observador. Si quiere participar como candidato, que participe. Esa es la primera conclusión. Si no participamos, el sistema desfallece y solo lo podemos realimentar con nuestra actitud para hacer un insumo positivo en nuestra participación. Número dos, no hay vehículo más robusto y más veloz, así como estable para lograr que esa participación sea efectiva que la capacitación, la formación y la educación cívica. Todos debemos proponernos como meta formarnos en esta parte de nuestra actividad social para poder incidir positivamente. Y número tres, ahora que se acerca al proceso electoral, entender que el sistema nuestro es un sistema muy bueno que está hecho, que fue pensado y está hecho a manera que sea el ciudadano el propietario del mismo y que entonces se empoderen del proceso electoral para que podamos tener lo que todos ansiamos y soñamos a través de la frase de una fiesta cívica. Ojalá lo logremos. Es un reto muy grande, pero en espacios como el que ustedes nos proporcionan, podemos llegar a las personas para decirles si se puede, pero lo tenemos que hacer de manera conjunta, porque aquí hay algo interesante. Tú, con tu experiencia periodística, tienes tus competencias y habilidades, yo doy fe, que son muy buenas. Yo puedo tener algunas competencias muy positivas, buenas, regulares o muy buenas, como seguramente lo tiene cualquier persona que nos está viendo. Pero algo es cierto, en la sociedad algo es cierto. Ninguno de nosotros, por genial que creamos ser, es tan bueno como todos nosotros juntos. Y si no participamos, ese sueño nunca se va a dar. Así que bienvenidos, se nos presenta un reto que queremos convertir en una fiesta. Muchas gracias, doctor. Yo sé que ya le había pedido conclusiones y ya estábamos cerrando el programa, pero quiero no dejar pasar esta oportunidad también, porque hay un tema, el de las elecciones infantiles, que también creo que forma parte de un proceso de formación ciudadana desde los más pequeños, como hablamos. Sí, claro. Digamos, esa iniciativa de las elecciones infantiles es muy, muy linda. Y siempre el Pleno de Magistrado la apoya mucho. Nosotros entramos a apoyar a las elecciones infantiles, formando y capacitando a estos jovencitos y a estos niños para decirles, ya dieron el primer paso. Tienen que seguir adelante, de vivir la experiencia de una elección desde la perspectiva infantil, por la edad que tienen, para que sientan lo que se vive, lo que se siente y que participen activamente de ello, ¿verdad? Este es el muy gran movimiento nacional, pero como habíamos comentado, existen también movimientos de elecciones muy particulares en diferentes etapas a las que nosotros denominamos gobiernos escolares. Muy bien, doctor, definitivamente agradecemos mucho su participación en este programa de Acción Positiva y definitivamente esperamos verlo por acá en unos próximos programas. Gracias a ustedes, será un gusto, como lo ha sido siempre, compartir con ustedes, que siempre tienen la buena vibra de llevar la comunicación asertiva, neutral y participativa, para que el ciudadano llegue a lo a lo que debe de ser para todos una obligación, estar activo dentro de la sociedad y participar de la misma. Que tengan un lindo día. Gracias, doctor. Y amigos, es así como llegamos al final de otro programa de Acción Positiva, agradeciendo su sintonía y le recordamos que lo esperamos el próximo domingo con más temas de interés. ¡Gracias! ¡Gracias!